Un sancochao, platillo amorfo pero contundente. Así ha sido denominada la Alianza por el Gran Cambio, ese combinado de partidos políticos que quiere poner en la presidencia de la República a Pedro Pablo Kuczynski. El líder del Sancochado llegó a la ciudad para lanzar su candidatura en el sur. En el local de la Sociedad Agrícola lo esperaban algunos seguidores, entre ellos algunos conocidos de la política local. Usted postuló al gobierno regional con Alejandro Toledo y ahora está apoyando al que podría ser su rival dinero. Exactamente, sí. ¿Y ese cambio? Bueno, realmente lo que estamos haciendo acá es cambiar realmente, como dice esta Alianza por el Gran Cambio, que es lo que todos los peruanos creo que buscamos y principalmente a los arquepeños. También se dejaba ver el controvertido José Luis Rojas y Fuentes, el popular JL, que ya anuncia su participación en las próximas elecciones. ¿Por qué está apoyando a PPK? ¿Le gusta el sancochao? Sí, está bien rico. Bastante carne, repollo y todo lo que se indique en la izquierda. ¿Con cuál de las partes de esta alianza usted se identifica más? Alianza por el Progreso, nosotros estamos con ellos y continuamos el proyecto de César Acuña. Estamos contentos con los resultados del norte y pues ahora tenemos que posicionarnos en el sur. ¿A buscar alguna precandidatura para el Congreso? Estamos evaluando, estamos evaluando y... ¿Pero si le interesa? A todos nos interesa aportar para el bienestar de la población. La espera continuó con el adiestramiento de la barra oficial, formada por entusiastas muchachos que tenían como misión repetir, como mantra, las iniciales del nuevo líder. ¡Victoria! 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 Un esforzado Yamel Romero, coordinador general del evento, iba conversando con las muchachas, como es la costumbre, para que todo vaya quedando ok para recibir al candidato y sus aliados. Así, el primero en llegar fue el pastor evangélico Humberto Lai, líder del partido Restauración Nacional, algo así como la cuota moral del Sancochado. Le siguieron los demás integrantes de la Alianza para el Gran Cambio. Acompañando a Kuczynski llegaron el pequeño César Acuña, el bardo Jude Simón, el espigado Juan Carlos Seguren, representando a la no tan espigada Lourdes Floreznano, y la sorpresa general, el sanguíneo y colérico general Edwin Donaire. Y quiero ser sincero, yo quiero hablar con honestidad, como que habla mi corazón, no lo que ustedes o el pueblo quiere escuchar, no fingir mi lenguaje, y disculpen mi modestia, o vanagloria, o arrogancia, todos los partidos me han buscado, todos, todos, me he sentido una bebede, todos querían bailar conmigo, pero hasta ahí no más. Si bien el show humorístico fue del general en retiro, PPK también aportó lo suyo. El general Donaire. Creo que tengo su sentido de humor, pero no lo escondo en bolsas de plástico. Entre los asistentes se encontraba el ex congresista Luis Iberico, actualmente vinculado a la Alianza para el Progreso de César Acuña. Él es un hombre muy trabajador, es un hombre muy ordenado, muy organizado, muy sistemático, que es lo que necesita el Perú. Orden, la velocidad, y compromiso con los más pobres del país. ¿Qué le aporta la candidatura del general Donaire? ¿Qué le aporta la Alianza del general Donaire? El general Donaire creo que tiene un ascendiente muy importante en las Fuerzas Armadas, especialmente en la tropa, en los soldaditos. Y es una persona muy reconocida en el sur del país, en Arequipa, en Ayacucho. Tiene su personalidad, tiene sus cosas, pero creo que esa personalidad lo ayudan a llegar muy fácilmente al pueblo. ¿No cree que está un poco zafado? No, él siempre ha sido así, ha sido comandante general del ejército. Y si queremos seriedad, la seriedad, la pobre, por último, la pone PPK mismo, ¿no? Entonces... Luego del desorden propio de estos actos proselitistas, el combo electoral marchó hacia el mercado San Camilo, donde los esperaba un puchero, versión characata del sancochado capitalino. El representante del PPC, Juan Carlos Seguren, prácticamente desestimó su participación en la plancha presidencial de la Alianza, pero confirmó que volverá a candidatear al Congreso representando Arequipa. Todavía queda la posibilidad de que lo consideren para ser candidato a la vicepresidencia. Cabe la posibilidad, pero lo que hemos dicho es la fórmula tiene que encontrar su ideal. Una fórmula presidencial tiene que ser un mini equipo de tres. Y ahí hay que ver si lo que se requiere es un hombre joven, una mujer joven, dos hombres, dos mujeres, y lo que requiera PPK para perfeccionar, y llamémosle la plancha, es lo que va a hacer el partido. De todas maneras, va a participar en los comicios del próximo año, ya sea como congresista. Sí, es cierto, sí, ya asumí el compromiso y si voy a, salvo que pase algo, ser candidato. ¿El uno de la alianza? Espero que sí, espero que sí. Pero antes del almuerzo, la caminata también sirvió para conversar con el nuevo miembro de la alianza. El grupo continúa para ser una fuerza dentro de lo poco que faltan las inscripciones, pero nos aunaremos a la causa de PPK. ¿Cuándo decidió aunarse a este sancochado? A un sancochado. ¿Cuándo lo decidió? Hace media hora. ¿En serio? Sí. Esto es un poco informal, ¿no le parece? No, está bien, no, ya, y esto ya estaba evaluado porque me han buscado de todos los partidos y he escogido esto porque es la mejor opción. ¿El APRA lo buscas? Todos, todos, todos. ¿Y qué es lo que le parece la mejor oferta de PPK? O sea, que acá no hay que ver solamente al cabeza, sino a todo el equipo, en la cual está la parte religiosa, está la parte técnica de un gran técnico que a veces es estigmatizado, ridiculizado por lo de gringo, pero apostaremos verdaderamente por un cambio. Y yo he dicho, y si no hace, lo meto en una bolsa plástica. El general también tenía hambre, así que se apuntó a la comilona en el mercado San Camilo, donde a PPK lo esperaba un tibio recibimiento. En el segundo piso, las mesas estaban dispuestas para servir el rico potaje. Las señoras del mercado San Camilo compartirían el almuerzo con PPK y compañía. Los coleguitas, siempre presentes en los grandes acontecimientos culinarios, pasaron sobre la dignidad de esta buena mujer, que tuvo que comer debajo de las axilas informativas de algunos reporteros entusiastas. Saboreado el manjar, se podían hacer algunas preguntas. ¿Eso? Ya se acabó el Sancochao. ¿Es el primero en acabar? Cada día que pasan las semanas el Sancochao es más exquisito y la verdad creo que esta alianza es el auténtico Sancochao y cada día está más sabroso. ¿Qué le aporta el general Donaira a esta alianza? Su experiencia, bueno, primero, haber sido en Ayacucho, querido en Ayacucho, este, bueno, ojo que haber sido Comandante General del Ejército es un mérito, cualquiera no llega a ser Comandante General. Pero digamos que no es una persona muy, digamos, coherente. Ese es su carácter, eso es tú, lo de expresarte después de todo, lo importante que lleve dentro, el dentro que lleva, que quiere cambio, yo tengo entendido que ha coordinado con Pedro Pablo. el ex-premier Jude Simón habló sobre las discrepancias dentro de la alianza y su papel en las próximas elecciones. No se hubiera aliado con Jude Simón hace 20 años, ¿verdad? No, definitivamente no. ¿Qué ha cambiado en usted de hace 20 años a que ahora tome una decisión tan radical? Bueno, mi experiencia como gobierno regional, los estudios que he hecho con respecto a lo que significó el socialismo real con la calle del Muro de Berlín, mi visita a China. ¿Eso le ha cambiado la forma de ver la izquierda? No, más que la forma de la visión que tengo de país, ¿no es cierto? Del siglo XX es otra visión del país del siglo XXI y ver cómo los partidos socialistas incluso buscaban la inversión privada como salida para eliminar la pobreza y dar posibilidad de trabajo. Entonces, hay que ser bien tonto o hay que ser bien idiota ¿no es cierto? Siendo político para no aprender eso. Si no lo quiero... ¿Alguna plancha en el Congreso? ¿Alguna pescaño? No, en la plancha no, pero voy al Congreso. ¿Por qué departamento? Por Lampayeque. Por Lampayeque. Sí. El lanzamiento de la candidatura en Arequipa culminó con baile dentro del mercado. Mientras se afinan los cargos, PPK confía en que los vaticinios de Julio Cotler se hagan realidad. Que Toledo y Kuczynski pasarán a la segunda vuelta. Que el sancochado no se queme en la olla. Gracias por ver el video.